...sí, la profesión de la alcaldía del Distrito de Guaynos, y vinieron José Finos y Caballeros, y todos nuestros invitados que están ahí en el grupo policial. Gracias. Gracias, barrio de Nahuaychaco. Y hacia abajo, Nahuaychaco. Señor agente municipal, por favor, aquí acompáñenos en el escenario. Teniente, teniente gobernadora también, por favor. Vamos a invitarle a la banda de orquesta, por favor, al escenario. Y en la banda orquesta que acompaña al barrio de Nahuaychaco en su guía de flexibilidad, en la banda sensación virgen de la Mercedes de Guata. Adelante, señores músicos. Les invitamos a subir al escenario, por favor, señores músicos. Adelante, por favor. Con la marcha respectiva, subimos al escenario.